Hola mi gente, aquí DJJK desde Barcelona. Estamos en el Catwalk y vamos a representar el cuarto aniversario de OnlyFunky con mi gente de Sevilla. Así que ya tú sabes, 1 de febrero OnlyFunky. Aquí en Five Point en Queens, Nueva York. Un saludo para el gente que va a venir el aniversario de OnlyFunky en Bandalai el 1 de febrero. DJNS representando. Yo soy DJ Yoda en Japón y Barcelona. Un saludo para mi gente de OnlyFunky Rubén y su crew. Nos vemos el día 1 de febrero en el cuarto aniversario de su fiesta. Hola, soy Flavio Rodríguez. Nos vemos en el aniversario de OnlyFunky. Buenas, soy DJ Masti de Barcelona, residente en Ópera. Solo deciros que nos vamos a ver el día 1, el cuarto aniversario de OnlyFunky. La vamos a liar, nos vemos el día 1, ¿ok? Sí. ¿Qué pasa cabezas? Estamos aquí con Big Soul, Big Soul, Big Size. Para deciros que estaremos el 1 de febrero, cuarto aniversario de OnlyFunky en Bandalai. Nos han dicho que va a ir hasta la espanta. Hola, eso está lindo. Hola. Hola. Gracias por ver el video